El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 17 de marzo conoceremos la vida de San Patricio Obispo. Nació en el año 372. Su madre era familiar de San Martín de Tours y su padre era oficial del ejército romano. Ambos eran buenos cristianos. A los 16 años fue atacado por unos piratas que se lo llevaron prisionero y lo vendieron como esclavo en Irlanda a Milcho, un jefe del norte de la isla. Allí estuvo seis años cuidando ovejas y la Divina Providencia aprovechó este tiempo de esclavitud prepararlo para sus futuros apostolados, pues en aquellas soledades dedicaba mucho tiempo a la oración y a la meditación. Él dice en su libro llamado Confesiones que rezaban más de 100 pequeñas oraciones diarias y que hacían más de 100 veces la señal de la cruz cada día. Después de haber rezado mucho a Dios para que le iluminara lo que debía hacer, una noche soñó que una voz le llamaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Huyendo caminó varios kilómetros a pie hasta que llegó a las orillas del mar y allí encontró el barco, pero el capitán se negaba totalmente a transportarlo. Entonces se dedicó a orar con fervor y Dios cambió la voluntad del capitán, el cual aceptó gustoso llevarlo hasta Francia. Al llegar a aquel país, desembarcó en una región deshabitada y después de caminar por varias horas ya se sentía de fallecer de hambre cuando el capitán le dijo, ¿tú crees en Cristo? Rézale a él para que nos envíe algún alimento y no muramos de hambre. Patricio se puso a rezar y poco después apareció por allí una manada de cerdos salvajes y aquellos hombres cazaron y comieron en abundancia y dieron gracias a Dios que había escuchado la oración de su siervo. En Francia se hizo monje bajo la dirección de San Germán, el cual lo hizo instruirse en sagradas escrituras y dedicarse por largos tiempos a la oración y la meditación. A veces en sueños le parecía oír voces de gente de Irlanda que le decía, ven a salvarnos. Los monjes dedicaban muchas horas a rezar, a leer y meditar. Y esto lo hizo Patricio por varios años preparándose para ser misionero. Se fue a Roma a perfeccionar sus estudios y recibió la ordenación sacerdotal. Entonces el Papa Celestino le ordenó que se hiciera consagrar obispo para enviarlo de misionero a Irlanda. Lo consagró San Máximo, obispo de Turín. Enviado por el sumo pontífice se fue a Irlanda a misionar. Una docena de veces fue hecho prisionero por los partidarios de las religiones paganas. Más cinco veces trataron de asesinarlo. En sus confesiones dejó escrito, cada día vivo con peligro de ser secuestrado, de ser atacado a muerte, de ser robado. Pero confío en la misericordia de Dios y cumple lo que dice el Salmo 55. Coloca tus preocupaciones en manos de Dios, que Él cuidará de ti. Dicen sus geógrafos que Patricio era un hombre muy sencillo, con un gran espíritu de humildad, un trabajador incansable y en su esfuerzo por extender la religión. Dicen que solamente se le puede comparar con los doce apóstoles o con los profetas del Antiguo Testamento. que Él nos obtenga de Dios la gracia de ser buenos católicos hasta el último momento de nuestra existencia en la tierra.